Ay, pero oye mi pana, ay, créate que tú tienes pa' la mujer. Pero esto no sabe, Valentino, un trozo de paletas. Sí, 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 un trozo de paletas. Todas las mujeres que quieren paletas, clávate la mano arriba. Wow. Yo, Valentino King, Miramar Hosting, Barona, paleta. Paleta, 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 paleta. Pa, 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 dame paleta, pa, 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 pa. Ven duro de fresa. Las mujeres todas quieren paleta. Paleta. Están chupando duro con sus paletas. Paleta. Paleta negro sabor de fresa. Paleta. No importa nada si es coqueta. Paleta. Así que dale, dale conto. Es chica que sale una bomba bombón, bubalú. Calle, calle, la niña ve loca chupando glue, glue. Ah, 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 dame paleta. Ah, 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 ah. Ven duro de fresa. Papi, dame mi paleta. Me gusta ven duro de fresa chupeta. Le paso la lengua arriba, abajo. Mastico y le muerdo y hasta me lo trago. Bon, 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 bon. Choca, choca, bon, bon. De uva, manzana, caramelo y coco. Ando con Valentino. El rey, el montón. El verdadero kinderay. Las mujeres todas quieren paleta. Paleta. Están chupando duro con sus paletas. Paleta. Paleta negro seguro de fresa. Paleta. No importa nada si es coqueta. Paleta. Paleta. Real hot, vi paleta. Corre mi chocolate, banana, ofreza. Ella mete todo bruto en su boca. No importa la grandeza y la cosa. Deco se chupa chupa, socky, socky, mameloka. Ven chupa la paleta pa quitar de la peluca. Guli, guli, guli loca con toki. Fui de cotove la paleta se pone medio puti. Paleta, paleta, paleta. Tu eres diabla chupando paleta. Paleta, paleta, paleta. Pala di gallo, moende paleta. Pa, 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 pa. Dame paleta pa, pa pa, pa, pa. Menduro de fresa. Pa, paleta, 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 paleta. Paleta, 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 paleta. Pa, pa, pa. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.